Adriana Llamas de la Torre, subsecretaria de la Juventud en Zacatecas, dio cuenta de la participación de jóvenes en convocatorias que contemplan la realización de estadías académicas en el extranjero, jóvenes zacatecanos que buscan enriquecer su formación académica. El apoyo que se va a dar es en cinco jóvenes que viajan a Colombia, siempre en coordinación o estamos en coordinación con Ayasec, una asociación de jóvenes que ya ha trabajado y que tiene ya un gran prestigio en este tema. Estos cinco jóvenes se van a Colombia para desarrollar programas de desarrollo social en el país, los cuales se encuentran ambiental, temas ambientales, temas de analfabetismo, temas sobre desarrollo social y la idea es que aparte de vivir esta gran experiencia de compartir el desarrollo y las diferencias que existen entre nuestros países, a su regreso en nuestro estado, puedan compartirlas con asociaciones civiles, desde la sociedad civil y puedan participar de forma muy activa, compartiendo esas buenas prácticas en lo que les deje este tiempo, este programa. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.